Si eres ex alumno o apoderado, te invitamos a participar de la cena de aniversario, el día viernes 2 de septiembre. La mayoría del colegio me conoce, la María Silvia, la inspectora general del colegio, 19 años de trayectoria, de hartas cosas en realidad dentro del colegio. Y bien, pues vamos a cumplir un sueño que es una cena de aniversario para todos nuestros ex alumnos, ex apoderados, ex compañeros de trabajo. Y esto es para invitarlos para el día viernes 2 de septiembre a realizarse esta gran cena que se viene con muchas cosas increíbles, muchos reencuentros. Así que los dejo a toda la comunidad invitada, especialmente a todos los ex alumnos a que se suban a este carrito del gran proyecto del aniversario. Hola, soy la profesora Nancy Riquelme de Ciencias y Religión de nuestro colegio San Agustín. Y los estamos invitando a una cena de aniversario que va a ser el 2 de septiembre. Más que nada es para recordar, para reencontrarnos y esperando que estén súper bien, los invitamos desde ya. Los invitamos a participar en esta cena de aniversario. La cena va a ser el viernes 2 de septiembre a las 19 horas. Este va a ser un espacio de reencuentro donde podrán participar apoderados y ex alumnos. Si tú eres uno de ellos, te invitamos a acercarte al colegio para recibir más información. Os puedes llamar a este teléfono. ¡Madre mía, Willy! ¡Somos los alumnos! Hola, mi nombre es Patricio Núñez, director del Colegio San Agustín. Un saludo para todos aquellos ex alumnos. Y les hago una linda invitación para este 2 de septiembre a un encuentro a partir de las 7 de la tarde, donde celebraremos los 19 años de nuestro colegio. Les invito a informarse en la página del colegio, en el Facebook o en el colegio mismo. Saludos y un abrazo para todos ustedes.